El día de hoy lo voy a tomar para educar a todos estos niños, a los bebés, ellos están fuera de órbita, hay que darle pau pau, hay que darle su pela, niños, oigan a su papá, papá sensato, le voy a dar su lección, por frescos, por marcriados, eh, la bomba arriba, muchachito, se oye bien esto, oigan, mira, no me dan por los tobillos, rapero con el pelo largo, ponga su cintillo, con mi sencillo, le di con los palos, y atento a los palos, este palo, tú bien que es un palo, yo sé que soné, en la TV y en internet, pero no, me conformé, porque a la chichi hay que mantener, hay que comprar los pampers, hay que lavar la ropa sucia del hamper, hay que buscarse pa' la renta, porque el súper no hay que lo hallante, vaina de verdad, no son vaina de mentira, soy un rapero de verdad, no un rapero de mentira, a mi cuero le fascina que le compré comida china, y mi jeva me cocina, mi dompline con salinas, pero eso fuera del tópico, no tiene que ver con el propósito, ve que lo que es tu depósito, pa' no morirme en este zoológico, es lógico, es que te estoy joseando, tú estás cabeceando, esta vaina te está gustando, baby, todos juntos, sí, sígueme a mí, presten atención a su maestro, derecha, izquierda, dejen su disparate, dejen el hallante, la mochila, vayan a ver lo que pasa, yo tengo los aparatos, tengo el artefacto, pa' el arrebato que tú te das por ese olfato, yo tengo un rato, dije esperando ese contrato, que me haga mi propio zapato y que en la suela diga sensato, pero por lo que veo, creo que debo buscar empleo, porque me veo feo y no hay comida ni pa' los peos, yo siento que en el ral la vaina se pone madura, y por tu frescura todavía esto lo catalogan basura, es que por más que intentemos y no comerciar todito, sabemos que nosotros por dentro tenemos ese tigeraje y ahí nos jodemos, por eso es que no podemos, por eso es que nunca pasamos de un demo, pero por mi madre santísima que yo voy a llevar esta vaina al extremo, con mi payasería y mi monería, por dentro tengo una alegría, mi mujer tiene un bebé en la barriga que yo sé que va a hacer la luz de mi día, papá Dios, gracias por todo, mi niño, vengan otra vez, cántenme el coro. Se siente bien, esto es, esto, esto es una vaina, imagínate, ustedes lo están cogiendo demasiado en serio, que yo, 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 Sabueso, tiburón Ale, que lo que Tiburón reo con el manito Let's go ¡Gracias!